Cómo decir que me partes mil, las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar, el amor suave del mar Y volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti La flor que crece en mí Y la plana, la luz, la luz, la luz y la luz La flor que crece en mí y volverá a entrar en ti